Música Música Este toro es incontenible, porque de Moreros en la chapa y de Moreros en la resa, ¿no? Todo listo, vamos a verlo, el pilipeño de Acapulco, de mis generanzas más consentidos. Dicen que todos regresan a donde uno fue bien feliz, este toro era michoacano, era de Fuentesuelas, pero no va, descansa y duerme en el puerto. Todo listo, vamos a verlo, el pilipeño de Acapulco, de mis generanzas más consentidos, pero no va, descansa y duerme en el puerto. ¡Vamos a verlo, el pilipeño de Acapulco! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Legistoria de Acapulco! ¡Esta vía la vuelta! ¡Esta vía la subvenida! ¡Oye, ¡señores! ¡Livinfo y el Acapulco! ¡Esta vía la subvenida! 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 ¡Ven el desplote! ¡Ven el desplote! ¡Ya lo pongo a su padre! ¡Dispóngame a Cápulco! ¡Aquí son las desplotes y díselenme! ¡Bueno aplauso de ustedes! ¡Sí, señor! ¡Dispóngame a Cápulco! ¡Señores y señores, que manera de trato de hacer los minipollos! Quiero que te puedes hacer el acuerdo, el día de viergo por los quedas y el día de hoy va a montar dos dinos, ya llevó la primera queda. y yo conozco a ese compito de morenos que le gusta prender al finete yo conozco a mi primo Edgar Ruiz y le pone un billetito no se enoja, se alegra por las quemas el aplauso y la diagra otra diagra que viene de la milagracia así abre luz el abrazo de tu cualidad nosotros, donde quiera que nos podamos decirnos que somos deporeros pero que tenemos una segunda casa y nuestra segunda casa es el estado más carimpeñero ¡Que viva Michoacán, cabrón! ¡Muchísimas gracias a Michoacán! ¡Muchísimas gracias, miales! ¡Vámonos! traigo un torito bacano de la Sierra del Guerrero se llama el torito cerrado y que nos toca la raza de... su compa Edgar ¡Vámonos! y es la raza... de su compa ¡No, entonces! ¡Gracias! 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 La raza del pantano de la Sierra del Guerrero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.